Hoy, 21 de octubre, recordamos el nacimiento y la vida de Janet Beecher. Nació el 21 de octubre de 1884. Falleció el 6 de agosto de 1955. Janet Beecher fue una actriz teatral y cinematográfica de nacionalidad estadounidense. Nacida en Jefferson City, Missouri, Estados Unidos, su verdadero nombre era Janet May Sandberg y era hermana de la también intérprete Olit Witham. Inició su carrera como actriz teatral, actuando en el circuito de Broadway en Nueva York, en 23 piezas representadas entre los años de 1905 y 1932, más una opereta en 1913. Este primer periodo destaca Fair and Warmer, de Avery Hotwood, con Mike D. Kennedy y Ralph Morgan, obra que tuvo un total de 377 funciones entre 1915 y 1916, excepto un único film mudo de origen teatral estrenado en 1915. Ella participó en 48 producciones cinematográficas estadounidenses, la primera rodada en 1933 y la última en 1943. Destacan de entre ellas The Dark Angel, The Sidney Franklin, del año de 1935, con Frederick Marsh y Merlin Oberon, Big City de Fran Borsague, de 1937 con Louis Rainer y Spencer Tracy, El Signo del Zorro, de Rubén Maumoulian, de 1940 con Tyrone Power y Linda Darner, o Las Tres Noches de Eva, de Preston Sturge, de 1941 con Barbara Steinwick y Henry Fonda. Tras su retirada de la gran pantalla, Jane Beecher volvió a Broadway con sus dos últimas obras, la primera representada en junio de 1944 y la segunda fue con George Apley, de John P. Marquant y George S. Kaufman, pieza que protagonizó junto a Leo G. Carroll y que se representó un total de 384 ocasiones, desde noviembre de 1944 a noviembre del año siguiente. Finalmente, hizo una única actuación televisiva en un episodio de la serie Lux Video Theater, emitido en 1952, tres años antes de su muerte, acaecida en 1955 en Washington, Connecticut, a causa de un infarto agudo de miocardio. Sus restos fueron incinerados. Esto fue parte de la vida y la historia de la actriz teatral y cinematográfica de nacionalidad estadounidense Janet Beecher, recordando este día, 21 de octubre, la fecha de su nacimiento.